Y en Estados Unidos al pendiente de lo que vaya a decir el exdirector del FBI en este comité del Senado públicamente. Vamos a Washington para iniciar con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Don Jesús, lo he estado diciendo en estos últimos minutos, seguramente ya me escuchó, una semana importantísima a nivel político para Donald Trump y Estados Unidos. Sin duda, Vicente, porque, bueno, por lo menos se espera que se den a conocer más detalles de lo que venía investigando el FBI bajo la dirección de James Comey respecto a la supuesta asociación con fines electorales entre la campaña presidencial de Donald Trump y el gobierno de Rusia. Es interesante el testimonio que dará Comey ante el Congreso, sobre todo porque en primer lugar es bajo juramento, y en segundo lugar porque los demócratas van a hacer todo lo necesario para evitar que los republicanos que tienen el control del Congreso y del comité donde va a testificar puedan atemperar lo que vaya a decir el exdirector del FBI y que pueda generar más interés y una investigación más detallada sobre la supuesta relación entre los rusos y la campaña presidencial y más que eso, establecer quienes fueron los actores principales por parte de la campaña presidencial de Trump que estuvieron coludidos presuntamente con los rusos. Don Jesús, ¿podemos esperar cohetes, como decimos en el rancho? ¿Podemos esperar un testimonio explosivo del exdirector Jim Comey? Mira, Vicente, en el Congreso de los Estados Unidos cualquier declaración que se haga como lo ha demostrado la historia sobre un proceso de escándalo político genera de inmediato circunstancias que tienen que ver con la aplicación de la ley. La historia lo ha demostrado en muchos casos, aún en los juicios políticos, los pocos que han ocurrido, y es necesario, más que nada, antes de ponerle adjetivos a cualquier cosa, que sea un testimonio apegado a la ley y bajo la estructura que establezcan los legisladores, porque insisto, va a ser muy importante la moderación de los demócratas, para evitar, sobre todo, que los republicanos que están contra la pared puedan utilizar cualquier treta para intentar defender a Donald Trump en este caso. Hablando de Donald Trump, fuera máscaras a través de Twitter, ya le llama prohibición de viaje para estos países de mayoría musulmana. Sigue aferrado a esta idea y pedir un proceso urgente en la Corte Suprema para que se defina el futuro de este travel ban, como se le conoce en inglés, que afectaría a los inmigrantes de estos países, para empezar en específico, y abrirá la puerta para que se pueda también prohibir o limitar los viajes de ciudadanos de otros países. Pues mira, creo que Trump está demostrando que sigue pensando que es emperador, porque la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, que ya empiezan a conocer, bueno, el Departamento de Justicia lo saben, que hay una división de poderes, creo que Trump se está desesperando, y el haber utilizado su cuenta personal de Twitter para decir, es una prohibición de viaje y de ingreso de los ciudadanos musulmanes de Estados Unidos, de Libia, de Siria, de Irán, de Yemen, de Somalia y de Sudán, lo deja en claro que él sigue pensando que la presidencia es como la dirección de sus negocios, puede hacer lo que quiera. Ahora, se le complica con este argumento del presidente al Departamento de Justicia poder defender la orden ejecutiva en la Corte Suprema de Justicia, porque lo que está haciendo Trump es confirmar que es una acción discriminatoria, que es el argumento legal de las Cortes Federales que hasta el momento la han bloqueado, Vicente. Eso es muy importante, no se trata nada más de una disputa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Trump está diciendo, es una acción discriminatoria, y eso, bajo la Constitución Política de los Estados Unidos, es anticonstitucional. Don Jesús, dos cosas para cerrar. Le agradezco en el alma la llamada del fin de semana, al pendiente de lo que habíamos denunciado nosotros, esas amenazas, esos bloqueos a través de nuestras plataformas. Le agradezco que esté al pendiente, y si me permite preguntarle su opinión del proceso electoral en nuestro México lindo y herido. ¿Qué vergüenza? Con todas sus letras y mayúsculas. ¡Qué vergüenza! Pues ya lo dije. Te agradezco, Jesús, por darnos tu opinión, y quedamos al pendiente para el próximo lunes, o antes, si lo amerita la noticia. Claro que sí, Vicente. Abrazo. Gracias a don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. Vamos a ir en México en unos minutos también, con Gerardo Fernández Noroña, candidato independiente a la presidencia.